12.52, aquí están los deportes en Noticias Capital. Arranca en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla la gran final del fútbol de nuestro país. 90 minutos iniciales. Pitará, después de las 7 de la noche, Wilson Lamorux, Junior Nacional. Será la tercera ocasión que Junior y Atlético Nacional se enfrenten en una final por torneos cortos. Y será la tercera vez que comiencen la final en Barranquilla. Los dos encuentros anteriores fueron victorias de los Tiburones. 3 por 0 en 2004 y un tanto contra 0 en 2014. Sin embargo, el último partido del todos contra todos, los verdes de Medellín golearon 4 por 0 a los Barranquilleros. Obviamente lo que pasó, le queda uno en la retina, sí. Pero somos conscientes de que este es un partido diferente, de que esto es otra final. Es un partido que obviamente queremos dar todo de nosotros. Nos estamos preparando para ello. Pensar en revanchas ahora no viene al caso. Yo creo que Junior viene haciendo muy buen trabajo. Ha estado en alza, lo ha demostrado en los últimos partidos. Desde la derrota frente a Nacional, el Junior solo conoce la palabra victoria en el Metropolitano, con 12 goles a favor y uno en contra. Varios de los jugadores de esta nómina que jugaron por el título esquivo del año anterior aprendieron que estas finales son de 180 minutos, donde deben de pensar en la victoria tanto en la ida como en la vuelta. Para quedar campeones hay que ganar tanto de visita como de local y al rival que sea. Entonces yo creo que se van a presentar dos partidos de los que siempre he pensado y yo creo que va a ser de igual manera toca ganar aquí o allá. Los tiburones jugarán su séptima final en torneos cortos con un saldo de tres subcampeonatos y tres títulos. El último frente a Once Caldas en 2011. El técnico Alexis Mendoza convocó a 20 jugadores, donde incluyó al paraguayo Roberto Velar, afectado por una pubalgia. ¡Gracias!